Ve a comprar naranjas y estoy seguro de que las conseguirás en una bolsa de malla roja. Rara vez las verás por ahí sin una de esas. Es pura mercadotecnia. Y ese color no es una elección al azar. Cuando se empaquetan en una red roja, estas frutas parecen más naranjas, frescas y atractivas para ti. Así que es más probable que las compres, ¿no? Los limones suelen venderse en bolsas de malla verdes por una razón similar. Si las empaquetas en rojo, lucirán más naranjas. El verde combina mejor con el amarillo y hace que esos limones destaquen. Abres un paquete de papas fritas y lo encuentras medio vacío o medio lleno si eres optimista. Es frustrante, lo sé, pero supongo que no es porque el fabricante quiera sacarte más dinero. El aire extra ayuda a proteger tus papitas de cualquier daño. Si las bolsas estuvieran llenas hasta el borde, tendrías polvo en lugar de papas fritas después de su transporte. Un helado con sabor a frambuesa suele ser azul. No rosa ni rojo, que serían opciones de color más obvias. Imagina que haces un paquete de paletas. Puedes elegir el verde para el sabor a manzana, la piña o el limón. Son amarillas. Hay de fresa, así que debería ser roja. ¿Cereza? Bueno, roja de nuevo. ¿Sandía? Roja. Y ahora a frambuesa. Sí, roja. Pero cuatro rojas son definitivamente demasiadas y la gente no distingue fácilmente entre estas. Así que al principio los sabores de fresa y cereza eran rojos, pero de distintos tonos. El de sandía era rosa. Los de frambuesa eran de un colorante rojo oscuro intenso. Luego, los científicos demostraron que ese tinte podía ser peligroso, así que se prohibió. El azul era otra opción de color libre, pero no hay ninguna fruta o valla azul excepto el arándano. Y no es un sabor muy popular, así que los fabricantes empezaron a pintar la frambuesa de azul. A veces la llaman frambuesa azul, pero es algo de laboratorio que no existe de forma natural. Si compras un reloj o ves una foto, lo más probable es que muestre las 10 con 10 por defecto. La única razón detrás de esto es que simplemente se ve bien. Se pueden ver las dos agujas y no se interponen. Además, es simétrico y bonito y enmarca el 12. Y por último, hace una forma de sonrisa que desprende un ambiente positivo. Los colchones suelen tener esas costuras decorativas. Sus fabricantes hacen un número limitado de colchones diferentes y la única manera de hacer que parezcan diferentes es idear un patrón de costura elegante. Dos colchones de dos empresas diferentes pueden ser de la misma calidad, pero costar distinto. La mayoría de la gente nunca lo sabrá y decidirá que los diferentes patrones significan algo en términos de calidad. Así que, al comprar, no te preocupes en absoluto por el patrón. El queso tiene agujeros. En la mayoría de los tipos son pequeños, pero también pueden ser enormes. Este producto se hace añadiendo bacterias a la leche y los orificios son el resultado de esto. Esas bacterias consumen ácido láctico y liberan pequeñas burbujas de gas. Quedan atrapadas en el queso y luego revientan formando esos pequeños hoyos. El tamaño de los agujeros depende de la temperatura de producción y de su acidez. El queso suizo tiene orificios muy grandes. Se elabora a una temperatura de unos 48,9 grados centígrados y se incuba a 21,1 grados centígrados durante 5 a 7 días. Entonces, el queso es muy blando y las burbujas crecen especialmente grandes. Todas las monedas tienen crestas, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué? Al principio, todas estas estaban vinculadas a un patrón de plata. La calidad del metal utilizada en una moneda era proporcional al valor de esta. Así, una de un dólar tenía mucha más plata que, por ejemplo, una de 25 centavos. Los bordes se hacían con lengüeta por razones de seguridad. Antes era un elemento de la moneda que dificultaba su replicación. También evitaba otro tipo de fraude. La gente afeitaba un poco de metal de los bordes de las monedas. Sería solo un poco para que nadie pudiera notar la diferencia. Pero, si lo hacían a muchas monedas, ¿obtendrían suficiente metal precioso para vender? Los bordes con crestas lo hacían imposible. Si alguien intentaba afeitarlos, el canto se volvería liso y sería obvio para cualquiera que había sido manipulada. Las monedas de 5 y de 1 céntimo no los tenían porque estaban hechas de un metal barato, así que no tenía sentido protegerlas. Ahora, nadie fabrica monedas de plata, pero las crestas siguen estando ahí. Cuando los gobiernos empezaron a hacer nuevas monedas, no vieron la necesidad de cambiar el equipo de fabricación de estas y se limitaron a mantener los cantos así. Si alguna vez has jugado al billar, seguro que conoces bien la mesa verde. El juego se originó alrededor del siglo XIV, 5 siglos antes del baloncesto. En aquella época, la gente no tenía mesas de billar, por supuesto. En cambio, lo jugaban al aire libre, en el verde césped. Más tarde, la gente trasladó el juego al interior para poder jugarlo incluso cuando llovía, y mantuvieron el nostálgico verde para darle una onda de césped. El personal médico suele llevar un uniforme de color azul o verde. Hay una razón para ello. Antes del siglo XX llevaban su ropa habitual, incluso cuando realizaban cirugías. Con el desarrollo de la medicina se empezó a prestar más atención a las cuestiones de esterilidad, así que empezaron a llevar un uniforme, y al principio era blanco para significar pureza. El problema era que algunas manchas eran muy difíciles de quitar del uniforme. El color blanco se volvía verdoso, así que tenía sentido hacer el uniforme verde o azul. Además, los cirujanos se centran sobre todo en los colores rojos durante el trabajo. El azul y el verde están exactamente en el lado opuesto del espectro, Así que, si todo lo demás es azul verdoso, el rojo se vuelve aún más distintivo. Si te lavas las manos con un jabón blanco normal, verás que hay espuma blanca. Hazlo con un color azul, rojo, amarillo, verde, como sea, y la espuma seguirá siendo blanca. La razón es la luz dispersa. Los rayos de luz que caen sobre un objeto son absorbidos o reflejados. Los objetos que absorben todos los colores parecen negros. Los que reflejan todo son blancos. Una barra de jabón roja es así porque solo este color se refleja y los demás se absorben. Pero una vez que se produce la espuma, está hecha de muchas burbujas pequeñitas. Cada una de ellas dispersa la luz en diferentes direcciones, así que parece blanca. ¿Ves algo cuando te frotas los ojos? Estos colores y formas se llaman fosfenos. La razón por la que los observas es que cuando te restriegas, aumentas la presión en el globo ocular y activas las neuronas de la retina que procesan la información visual. Una vez que se activan, tu cerebro lo interpreta como si vieras la luz y trata de hacerlo realmente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes círculos negros alrededor de los ojos cuando estás cansado? La piel debajo de los mismos es muy delgada, así que los vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie. Y puedes ver cualquier diferencia fácilmente. Cuando no duermes, tu piel se vuelve más pálida y los vasos sanguíneos son aún más visibles, por lo que puedes ver esas ojeras asomando por la piel. Además, con la edad, la piel se vuelve naturalmente más fina. Por eso las personas mayores tienden a tener ojeras. Pero si eres joven, intenta dormir más y desaparecerán. Tú dices Alemania, los estadounidenses Germany y los alemanes Deutschland. Parecen tres países distintos, pero es solo uno. Si alguien se llama Olivia, será más o menos Olivia en todas partes. Entonces, ¿por qué los países tienen nombres diferentes en distintos idiomas? Los países existen desde hace mucho tiempo. En la época en que la gente de los distintos lugares no podía comunicarse y hablaba idiomas diferentes. Se referían a un territorio de la forma en que lo hacían, sin ponerse de acuerdo con otros países. Y el nombre se quedó. Una tribu alemana llamada Alemannen vivió una vez en lo que ahora es Suiza. Así que supongo que por eso los españoles empezaron a llamar a la tierra Alemania. Luego, los alemanes se unieron y se llamaron Deutschland. En inglés, el pronombre I siempre se escribe con mayúscula. Ni siquiera los lingüistas saben a ciencia cierta por qué es así. Al menos, todavía I viene del alemán ICH. A lo largo del tiempo, evolucionó de ICH a ICH y más tarde a I. Algunos teorizan que una pequeña I parecía demasiado insignificante en la frase, por sí sola. Así que empezó a escribirse en mayúsculas para ser más distintiva. Si alguna vez has visto un video tras bastidores, te habrás dado cuenta de que cierran esa claqueta antes de cada escena. Esta ayuda mucho en la fase de montaje. La película y el audio se graban por separado y luego se sincronizan. La claqueta hace ese breve estruendo al principio de una escena rodada y es más fácil encontrar dónde empieza para añadir el ruido. Otra razón es dar más detalles sobre la pieza filmada. Añaden a la claqueta información sobre la escena y el número de toma, la fecha de filmación, el ángulo de la cámara y otras cosas importantes que facilitan la revisión posterior de cientos de pedazos de video.